Nosotros informar a la población un lamentable hecho de un levantamiento de cadáver que se realizó el día de hoy a horas 11.40 aproximadamente en la zona del barrio aeropuerto. Se trata de una persona de sexo femenino de la edad de 19 años. De acuerdo a las investigaciones preliminares, estas serían por intoxicidad, que serían por plaguicida. Sin embargo, queremos informar también que ya se está realizando la autopsia legal para establecer de manera fehaciente cuál habría sido la causa de la muerte de esta persona de sexo femenino de la edad de 19 años. Esas serían las noticias más sobresalientes que podemos informar a la población. Doctora, en el último caso, ¿esta mujer de 19 años había presentado signos de violencia? ¿Entendemos qué presenta el matón? Estamos nosotros en investigación. No vamos a descartar nada hasta que se haga la autopsia legal. Volvemos a reiterar, en este momento se está realizando la autopsia legal, en la cual va a indicar ya de manera contundente cuáles han sido la causa de la muerte de la misma. Doctora, cada paso que das define tu éxito. El momento ha llegado. ¿Lista para el desafío? Nueve sedes en toda Bolivia te esperan para desafiar tus límites. Donde puedes llevar una materia por mes y adquirir habilidades para enfrentar el mundo. Para potenciar tus habilidades en una universidad de prestigio. PDS. La universidad de los que deciden. Amplificaciones. Hay muchas, pero una sola te ofrece lo mejor. Suco Producciones. Para vivir una fiesta impactante, con luces y sonido, y la mejor animación. Para matrimonios, quince años, bautizos, graduaciones y todo acontecimiento social. Además te brindamos el servicio de filmación, Full HD, 4K y transmisiones en vivo, multicámara de tu evento. Comunícate al celular 729-61633. Suco Producciones. La diferencia para los mejores eventos. Comunícate al celular 729-61633.